Facebook puede tener que retirar contenidos difamatorios. Así lo contempla una sentencia publicada este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Corte con sede en Luxemburgo se pronunció en ese sentido después de que la diputada del Parlamento Austriaco de los Verdes, Eva Glavisnik-Piersek, demandara Facebook ante los tribunales de su país. La política solicitó que se ordenase a la red social suprimir un comentario publicado por un usuario. Un comentario que atentaba contra su honor y que los tribunales austriacos declararon ofensivo y difamatorio. La sentencia de hoy abre la puerta a que un tribunal de un Estado miembro pueda obligar a empresas como Facebook a suprimir o bloquear una información declarada ilícita.